Hoy tenemos un día con, bueno, como todos los días es muy largo, comenzaremos con una sesión de carrera a pie de diferentes intensidades, consistirá para cada deportista tendrá diferentes series, para algunos será un farlec de 9 kilómetros a diferentes intensidades, 6 kilómetros en zona de consumo oxígeno máximo, 2 kilómetros por debajo del primer umbral ventilatorio y 1 kilómetro a la máxima intensidad posible y para otros deportistas serán 6 repeticiones de 1 kilómetro a intensidad de consumo oxígeno máximo o para otros será un farlec fraccionado de 300 metros a máxima intensidad y 2.700 metros a zona 1. Entonces eso lo haremos todo en un parque que utilizamos habitualmente para los entrenamientos, lo hemos dividido en diferentes y medio en diferentes distancias, eso será a primera hora de la mañana. Posteriormente haremos una sesión de ciclismo que será la primera parte de una baja intensidad en la cual nos servirá también para hacer una simulación un poco de la recuperación del trabajo de intensidad muscular de la carrera a pie y luego tendrá una parte un poquito más táctica de trabajo y estrategias de equipo que dividiremos a los componentes del equipo en la misma. Después vendrá la comida, tiempo de descanso, la siesta y a las 6 de la tarde iremos a la piscina donde haremos una sesión de desarrollo de la zona por debajo del primer umbral ventilatorio aeróbico ligero, de una larga de 5.000 metros de distancia y posteriormente algunos deportistas pasarán a hacer la recuperación con la fisioterapeuta o irán directamente a la cena y a descansar para el día de mañana. Digamos que lo que más orgulloso estoy es que a día de hoy ya el grupo de entrenamiento tiene una mentalidad profesional, una mentalidad de trabajo élite independientemente del nivel económico de cada uno de los deportistas. Lo bueno de este deporte es que cada deportista puede incrementar su nivel élite o de profesionalidad de forma individual con sus resultados y con su trabajo. Eso es algo muy bueno de este deporte del triatlón y el grupo ha conseguido un nivel de profesionalidad en el entrenamiento. A partir de ahí todo lo que hacemos es para ayudar a mejorar el rendimiento de esos deportistas y eso da resultados. Como el año pasado conseguimos ganar la Copa del Rey, conseguimos ganar el Campeonato España de Relevos, que es el club campeón de España y conseguimos notables resultados individuales de varios deportistas a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces eso ya marca una pauta que todo el que viene a trabajar, a entrenar con nosotros, deportistas más jóvenes, juniors de instituto o de otras comunidades, ven el modelo, ven la filosofía y saben a lo que se tienen que adaptar y si quieren hacer eso. Entonces eso marca la pauta. Y para esta temporada el objetivo es seguir creciendo cada uno con su nivel individual. Por ejemplo, los que consiguen resultados en junior como Roberto Sánchez Mantecón tiene que pasar a una categoría ya élite 23 y es mejorar su nivel respecto a los élite con los que va a competir. En el caso de deportistas internacionales como GOMAR es igual a nivel de ITU, élite internacional, mejorar su ranking internacional e ir buscando sus objetivos individuales. Y a nivel de las competiciones de equipo intentaremos estar en todas, en lo más alto posible del podio porque para nosotros el equipo es algo muy importante. Sí, la verdad que la esencia, lo principal de todo, antes lo comentábamos durante el entrenamiento, es la libertad. O sea, todos los deportistas y el staff técnico somos libres de estar aquí voluntariamente. No estamos por una beca, no estamos por un sueldo, no estamos porque una ente, una federación o alguien paga por estar aquí. Entonces a partir de ahí todos somos libres, nos ponemos de acuerdo, el que quiero venir a entrenar conmigo a la universidad habla conmigo y si yo estoy de acuerdo en que él forme parte de nuestro grupo de entrenamiento, entra en la dinámica. La dinámica es muy sencilla, es un grupo de entrenamiento profesional donde cada deportista tiene unos objetivos individuales. Yo trabajo para conseguir sus objetivos y me gusta trabajar a largo plazo, o sea, no me gusta trabajar con deportistas que vengan a probar o que estén un año porque tengan unas condiciones económicas. Por eso, lo que te decía, no quiero becas, no quiero sueldos, en ese sentido. Dentro de ese compromiso, porque al final es compromiso, pertenencia a un grupo, como pasa por ejemplo a veces en los, si te das cuenta, en un equipo de fútbol hay un compromiso con una idea, con un grupo. Eso hace que se trabaje cada día para llegar al objetivo. Y los objetivos son individuales, pero se trabaja en equipo. Entrenamos juntos, se organiza socialmente el entrenamiento en función de los objetivos individuales y eso permite que unos con otros se engranen para poder trabajar de la forma más óptima que beneficia a todo el grupo. Y para eso contamos con, sobre todo, la estructura o el apoyo de la investigación, de los estudios científicos que nosotros realizamos y que también nos apoyamos con otras instituciones, trabajamos con otras universidades de otros países o con centros de investigación del gobierno de otras áreas afines a la ciencia del deporte, que nos permiten conocer cada vez más cómo mejorar el rendimiento deportivo. Pero la parte fundamental es que el deportista quiera entrenar y que tenga una mentalidad profesional de trabajo. Sí, un poco coger los aspectos positivos de varios deportes, entre ellos el ciclismo, un conjunto con una imagen. Es muy importante identificarse con un equipo, identificarse con unos colores, porque eso te hace tener una pertenencia a un grupo. La palabra team, la palabra equipo, que ahora está muy de moda en el ciclismo, pero también en el fútbol o en el rugby o en otros deportes. Entonces, esa pertenencia al grupo hace que tu esfuerzo individual a diario sea mayor por el compromiso con el colectivo. O sea, se puede traicionar la idea, pero nunca el compromiso. El compromiso nunca se puede traicionar. El momento que tú traicionas tu propio compromiso, quedas fuera, quedas fuera de juego. En España tiene que evolucionar el sistema de competición. Están evolucionando más los deportistas, el nivel de los deportistas y de los clubes incluso, que el sistema de competición. El sistema de competición tiene que dar un cambio, evolucionar y evolucionar a la misma medida que evoluciona el deporte. El deporte ha evolucionado tanto en ámbito popular, en ámbito escolar o de categorías inferiores, y en ámbito profesional. Entonces, el sistema de competición debe avanzar en esos tres ámbitos a igual medida. De momento, solo avanza y muy deprisa en sentido de ámbito popular. Y eso responde a una captación económica de los participantes en las pruebas, como lo ha hecho el atletismo también. Pero también debe evolucionar a nivel profesional, élite. O sea, tanto desde los campeonatos autonómicos como los campeonatos nacionales, deben dar una espectacularidad y acoger a los deportistas élite. Y para que un deportista sea élite y sea profesional, necesita un sustento económico y un equipo exactamente igual. Entonces, si el equipo puede tener patrocinadores, es porque va a competir en competiciones de nivel, donde va a haber una repercusión de ese patrocinio. Y entre otras cosas, esa repercusión también pasa inmediatamente por la televisión. Y la televisión lo que busca es que algo sea espectacular. Es una competición, para que salga en televisión, no puede ser aburrida ni larga. Sobre todo el triatlón, que es un deporte muy divertido, muy dinámico. Tú puedes empezar a hacer triatlón y disfrutar en todos los segmentos o disfrutar más en unos. Entonces, siempre vas a encontrar tu lugar. Puedes nadar un poco mejor y disfrutar en pruebas que tiene la natación como más predominante. Puedes correr mejor, incluso hacer tu galón. Incluso hacer modalidades combinadas de todo tipo, con bici montaña. Entonces, eso no pasa en ningún deporte. Porque todo el deporte, su sistema de competición es muy cerrado, ¿no? Y aquí no, aquí es muy abierto. Y además, vas a mejorar siempre que si tengas una continuidad de entrenamiento. Entonces, vas a ver un feedback muy positivo. Y tu cuerpo va a encontrarse mejor y tu forma física y tu imagen corporal. Entonces, eso para cualquier persona joven o adolescente le va a suponer un aliciente muy importante. Encima va a encontrar grupos sociales. O sea, va a encontrar gente que practica el deporte, va a conocer, va a hacer amigos, va a encontrar un entorno muy saludable. Incluso, si alguien tiene posibilidades de rendimiento, va a poder ir incrementando su nivel deportivo. Porque hay muchas estructuras que te pueden acoger para llegar a la élite o tener resultados profesionales. Eso ya va a depender de tu compromiso con el entrenamiento y de tu calidad genética, ¿no? De cuáles son tus posibilidades para alcanzar el éxito en cada uno de los deportes. Por lo tanto, yo para mí, a día de hoy, el triatlón es uno de los deportes a nivel educativo, a nivel popular, social, que más futuro tiene. Nosotros somos el Club Deporte Universitario de Alicante. Dentro del club existen varias secciones de varios deportes. Entonces, dentro de cada sección, la universidad es quien hace la ayuda o el soporte económico y material del equipo, tanto a nivel personal. Yo soy profesor y investigador de la Universidad de Alicante, junto con mi staff técnico. Y a nivel deportivo, también nos proporciona las posibilidades para desarrollar los entrenamientos y ir a las competiciones y ayudar a los deportistas. Y, además, también tenemos sponsor a nivel de equipo, que nos ayudan en todas las necesidades. Por ejemplo, tenemos a Bilt for Nutrición Deportiva, que nos ayudan en toda la suplementación y necesidades alimenticias. A Boyer Triatlón, con todo el material, las bicicletas de ciclismo y el material para triatlón. También a Catline, que nos proporciona la ayuda para los cascos, zapatillas de ciclismo. Honda Grupo Prim, que nos proporciona también un apoyo en los vehículos de trabajo para el equipo. Y Buffete Ferrer, que también nos ayuda con el patrocinio de nuestro equipo. Y Viator, que es nuestra marca de ropa deportiva. Entonces, todo ese conglomerado de sponsor y de club, al final somos una imagen, digamos, a un gran club deportivo. Tipo, va a ser un club de fútbol a día de hoy o uno de los grandes clubes de otras comunidades. Sí, bueno, primero agradeceros a vosotros, Alon, que hayáis venido a pasar el día de entrenamiento con nuestro equipo. Daros las gracias por la cobertura mediática y el apoyo que hacéis al deporte del Real Long, porque sigue siendo un deporte aún en crecimiento, pero que necesita que haya un incremento de la difusión en los medios de comunicación. Y nada, a todas las personas que nos puedan ver, que nos vemos en las competiciones y que tengan mucha suerte.